Eso todavía no ha resultado así. Hay pláticas, lo ha dicho el presidente del Comité Directivo Estatal, Garza de Cosas. Sin embargo, todavía no hay nada concreto. Yo creo que el PAN, si sale unido, si sale fortalecido, puede ganar solo. ¿Por qué no? Cada elección es diferente. Para mí, el haber perdido las diputaciones federales y locales, todas, en Tamaulipas, eso no me asusta. O sea, simplemente me hace recapacitar, me hace saber, hacer un alto, saber qué es lo que creo yo que estamos haciendo mal, o hicimos mal, pero también sé que se le puede ganar. Ya lo hemos ganado. Yo en lo personal ya le he ganado a cualquier color en una elección estatal. Y ojalá que si Dios me da la oportunidad de ser candidato, ¿por qué no me lo hagas ganar? ¿Por qué no es factible esta alianza? Hasta ahorita todavía no. Y yo te puedo decir que nosotros ya le ganamos solos.